El sistema Astros, que desde sus inicios ha tenido múltiples actualizaciones, llegando a la versión Astros 2 MK6, sumándole la capacidad para disparar cohetes guiados y misiles tácticos de largo alcance. Y en 2015, se le implementó el sistema de control de tiro Filgard 3, de procedencia alemana, que le brinda una mayor capacidad a la hora de medir la trayectoria y la precisión de sus cohetes en trayectoria a su blanco. Su diseño modular le permite disparar una gran variedad de armas, como ser el cohete SS-40 de 180 milímetros, SS-80 de 300 milímetros y el S-150 de 450 milímetros y alcance de 150 kilómetros. Así como también, es capaz de disparar el misil de última generación guiado por fibra óptica Fog MPM, diseñado para abatir tanques de combate y aeronaves de baja velocidad como helicópteros.